Claro que sí, vamos a hacer más barranditas, háganos llegar los cordiales saludos y a los temitas maravillosos Y ahora, ahí está, la barrandita, la barrandita de Chalá Buenas noches y buenas noches ¡Feliz Flores, feliz cumpleaños! Hola ¡Eso, Chato Guerrero! ¡Buena yersa! ¡Feliz Flores, feliz cumpleaños! ¡Chacán, castellas, hay abraziones! Ahora que te fuiste Me ha dejado solo y triste Ahora que te fuiste Me ha dejado solo y triste Llorando mi destino Llorando mi mala cara ¡Feliz Flores! 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 Más y más, mi corazón en silencio no puede soportar Y yo no puedo callar Te quiero amar, te quiero amor, te quiero Lo sabes tú, lo sabes tú, mi bien Te quiero Te quiero Te quiero En la lecanea, se escucha un lamento, caballero En la lecanea, se escucha un lamento Este es el nuevo viento que va con su melodía Este es el nuevo viento que va con su melodía Hoy le cuento a todas, yo con sentimiento Hoy le cuento a todas, yo con sentimiento Este es el triste viento, trayendo un lamento Este es el triste viento, mamita Trayendo un lamento Chacá, chacá Trayendo un lamento Chacá, chacá Que se lo lleve el viento Chacá, chacá Traendo un lamento Chacá, chacá Que se lo lleve el viento Chacá, chacá Traendo un lamento Chacá, chacá Que se lo lleve el viento Chacá, chacá Traendo un lamento Chacá, chacá ¡Trevendo sabor rico! Señoras y señores, Chagal y Cestrillas Aunque pasen los años, la historia continúa Maravilloso sabor, estamos aquí en la Avenida Encalada El público chagaldonero